¿Qué es el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida? Acabamos de tener un realmente valioso encuentro con el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. Aquí en Roma, un grupo de obispos argentinos que estamos de visita ad limina. Fue sumamente rico. Empezamos hablando del desafío que tiene el laico, el laico cristiano. El desafío que tiene en la vida concreta, de su familia, de su trabajo, del espacio político, tal vez, social, empresa, empleado, etc. Subrayábamos la importancia de su compromiso cristiano, es decir, testigo de los valores evangélicos, en medio de un mundo que ya no es cristiano. Un desafío muy grande. Teníamos mucha esperanza. Desde Argentina estamos animando esta tarea desde la Comisión de Vida, Laicos, Familia, Juventud. Otro tema importante que abordamos fue el tema de la vida, de la vida humana. Un desafío enorme, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Es un desafío global. El de aprender a cuidar la vida, desde la experiencia cristiana, pensando sobre todo desde Jesucristo muerto y resucitado, que es el que da fundamento a la dignidad de la vida de todo ser humano. Bueno, tenemos un desafío grande y mucha esperanza, y mucha esperanza, porque realmente tenemos un mensaje de vida, de vida para todos, es decir, de vida desde la concepción y que abarca después todo el espectro hasta un ocaso realmente digno de esta vida. Y el cuidado, sobre todo, donde está más amenazada, en los inicios y después en las situaciones vulnerables. Por último, también tratamos evidentemente el tema de la familia, del matrimonio, de la pareja, del noviazgo, y decíamos qué importante que es volver a anunciar a Jesús. Los cristianos tenemos un mensaje extraordinario, extraordinario. Pedimos a Dios, y así nos despedimos también, que realmente nos dé las palabras y sobre todo el corazón y los gestos y la coherencia de nuestra vida para anunciar a Jesús, para anunciarlo como vida y esperanza nuestra y de toda la humanidad.